Que por órdenes de Danilo Medina y de ese grupo que gobernó, iba a ser un expediente calimocho, débil Y cuando usted vio desde un principio Que de 16 obras que hizo Odebrecht aquí Oigan esto señores De 16 obras que hizo Odebrecht La mayoría la hicieron en los gobiernos del PLD porque solamente 3 obras Hicieron en el gobierno de Hipólito Mejía, 13 la hicieron en los gobiernos del PLD Y entonces resulta que De PRM Antiguo PRD Que conocieron El 7% De los préstamos y de las aprobaciones de esas obras Y los plenaristas Reinaido Paré que ni siquiera lo molestaron nunca Conoció el 80% Oye esto es una vagabundería del país Yo lo he dicho siempre Y la gente a veces Dice pero y que es lo que Omar tanto habla De que este país es una caricatura Es que esto es una caricatura del país Es que esto está lleno de sinvergüenza Es más yo me voy a incluir yo Nosotros somos una partida de sinvergüenza Yo me estoy incluyendo yo Porque lo que sucede en este país Nada más sucede en un país de sinvergüenza O resulta que en todas partes Ha metido gente preso Por el caso de Odebrecht En Panamá hay un presidente preso En Perú hay como tres presidentes En Brasil hay muchísima gente preso Por el caso de Odebrecht En todos los países Oye República Dominicana No Esa gente Oye pero tú una vagabundería Oye nosotros somos una vergüenza Nosotros somos una vergüenza Y usted ve en esta gente Con todos estos títulos Don fulanito El licenciado que es yo que El senador que es yo que El ministro que es yo que Una partida de sinvergüenza De todos los partidos políticos Son cómplices todos Y se burlan de este pueblo Y se burlan de este pueblo Una ensarta de delincuentes Míralo ahí Delaciones premiadas de Odebrecht Que permitieron condena a otros países No tendrían validez Oigan eso señores En otros países tuvieron Tuvieron este Validez menos En República Dominicana Pero eso no Eso no lo es todo señores Señores oigan esto Resulta Que esto va a quedar Esto va a quedar Para la historia Nosotros vamos a quedar Manchado y marcado La misma empresa Fue la que dijo Que dio 92 millones de dólares En soborno Y resulta que no va a haber Nadie condenado La empresa fue Que dijo Ellos mismos Fue que dijeron Si nosotros dimos 82 millones Esto resulta Que no va a haber Nadie preso Por eso Este es un país De sinvergüenza Este es un país De sinvergüenza Y de bandido Oigan Escriban Que eso es así Porque eso no hay forma Oigan Rondón sigue Como representante Comercial de Odebrecht Y dice Nadie puede decir Que lo sobran Esto es un país Esto es una porquería De país Y ustedes ven Estos carajos Hablando Y la gente Le pone asunto Estos carajos Una partida De sinvergüenza De estos partidos Que han gobernado Este país Un grupo De sinvergüenza Y ladrones Con una Maldita justicia Que no sirve Naturalmente Sacando Y estoy de acuerdo Con Jorge Subero Isa Ese Wilson Camacho Del PECA Ha querido Ha hecho un esfuerzo Ha querido Pero señores Lo que Lo que empezó Mal Vas a terminar Mal Eso desde que empezó Se sabía Que era una componenda Miren esa cámara De cuenta Que se va Una partida Sinvergüenza Que yo lo dije Desde un principio De ese Hugo Álvarez Pérez Un delincuente Que lo votaron De FICA En La Vega En el gobierno De Jorge Blanco Porque era un corrupto Y miren ahí Como termina Y eso no le va a pasar Nada Porque este es el país De la impunidad De la corrupción Y la impunidad Aquí eso es corrupto Es que lo que ustedes Ustedes pueden robar Un racismo Es plátano Porque lo matan Y por un celular Un infeliz De esos de los barrios Y lo matan Ahora un maldito ladrón De esos de saco Y covata Se roban millones No le pasa nada Porque este país Así es una porquería De país Róbese Un salami Para que usted vea Pero róbese millones Y haga todo tipo Mira el caso De los artistas Que chapulinada Si una Se la pusieron Claro que sí Una maldita Bueno Para este país De malditos ladrones Y ustedes Son malditos ladrones Hablándole a uno Y la gente Lo escucha Son malditos ladrones De todos los partidos De todos los partidos Ese grupo Delincuente Que han saqueado Este país Y lo tienen Endeudado Este país Y se burlan De este país Mira ahora Esto de Odebrecht 92 millones Para que esa empresa Si una obra Costaba Oigan bien esto 100 millones La pusieran 500 millones Oigan esto Si una obra Costaba Mil millones La ponían Dos mil Y ellos Se aboenaron Con 92 Dicen ellos Que los aboenos Fueron mal Nada Y eso se va a quedar Así Los ladrones Que se Que cogieron Esos cuartos Legisladores Ministros Eso se va a quedar Igualito Esos malditos ladrones Son honorables Aquí en este país Ese grupo De ladrones Son honorables Ahora Róbese un aguacate Róbese una huyama Róbese un salami Para que usted vea O un celular Entonces Esos ladroncitos De los barrios Cuando ven eso Que aquel ladrón Se roba Miles de millones Y es un honorable Y siendo ladrón Es senador Es diputado Es ministro Él va a decir Coño Yo tengo que robar También Mira ese Véame en ese Pero es una cosa Increíble Es una vergüenza Mira el de la huyama Ahí Pero que acabo yo De decir Que lo que usted No se puede robar Es una huyama Y se dio un barrio De eso Pero un delincuente De eso Se roba miles De millones Y no le pasa nada Y estos ladrones Burlándose de uno Yo no sé Hasta cuándo Este país Va a estar así Pero la verdad Es que esto Esto es una pena Y vergüenza Miren Este Ve un racismo de guineo Mirenlo ahí Y le dieron golpe Y le tiran foto Y le tiran foto Y lo publican Y se burlan Yo no sé Hasta cuándo Este pueblo Va a estar así Y no va a ser conciencia Miren otra cosa Le voy a leer esto Para que ustedes vean Por qué este programa La gente lo respeta Yo dije ayer De la iglesia católica Y de un grupo Que la iglesia Mandó a votar Miren esto Que escribió Miguel Guerrero No me llamen ahora Para leerle esto Sobre Lo mismo que yo decía Ayer Él lo escribió Hoy De Juan Bos La iglesia católica Llamó a votar En contra de Juan Bos Oigan en ese sentido Y Juan Bos Ganó las elecciones Bueno Danilo Medina Sacó más votos Que es el único El único candidato Que ha sacado más votos En unas elecciones Que Juan Bos En este país Fue Danilo Medina Oigan saliendo Del trujillismo Ustedes van a escuchar esto Vean esto Para que ustedes vean Lo que yo decía ayer Que estos políticos También Son una parte De sinvergüenza Y que cambian De posición Y que le tienen Que miedo A la iglesia católica Con la vaina Del aborto Y le quedan Más Pueblo Luis Abinader Decía una cosa Y bueno Vos y la iglesia Mírenlo aquí Mírenlo ahí Yo le voy a leer El artículo Mírenlo ahí Vos y la iglesia Mírenlo ahí Miguel Guerrero Mírenlo ahí ¿Lo estás viendo? Vos y la iglesia Mírenlo que dice él Las relaciones De vos Con la iglesia católica Fueron desde un principio Muy difícil Y siguieron siéndolo Hasta el final De su día No hubo Ninguna De las partes Esfuerzo serio Para superar La diferencia Y era poco probable Que tal posibilidad Existiera Por lo menos En la época Previa a su presidencia Y durante los siete meses En la que la ejerció A los obispos Le molestaba Que en su charla A la masa más pobre Donde radicaba su poder Su verdadero